En este video se muestra el trabajo realizado por las autoridades para ubicar dentro de un cubículo especial que tenía un carro detenido y donde se transportaban cerca de 350 gramos de marihuana y un kilogramo de cocaína. Esto fue parte de un operativo realizado por el Grupo de Apoyo Operacional del Ministerio de Seguridad Pública aquí en Pérez Celedón, específico en las Mercedes de Cajón. Una valiosa información de inteligencia permitió la detención del vehículo con cuatro ocupantes procedentes de la zona sur del país. Los cuatro hombres detenidos son tres costarricenses y un panameño, todos mayores de edad según el detalle de las autoridades. En este trabajo también colaboraron la unidad canina de la policía penitenciaria, la fiscalía, así como agentes judiciales. El vehículo contaba con un cubículo especial en la parte de atrás donde se transportaba el producto. Esto es parte de los trabajos que viene desarrollando la fuerza pública para garantizar la seguridad en el cantón. Las cuatro personas quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes para determinar la situación jurídica.